Y hemos, a lo mejor el título de esta canción es un poco dramático, pero sí, es que el drama dentro del amor también es sumamente importante. Se llama Disparo al Corazón. Probablemente es mi canción favorita de todo el seré. Es una canción que... en donde habla mi piel, en donde hablo en metáforas. Pero hay mucha sensibilidad. Y mucha estrella, mucha vestida. No es solo una vez, solo quiero otra vez. Te juro, me marcho después. No pienso jugar a ser juez. Seducido, yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. ¿Vos, vos, vos, la, vos, cochez, mon amor, dites-moi? C'est moi qui a prévo pas que te dis de moi. Il faut te oublier, je te dis au revoir. Adiós. Te tengo que decir adiós. Te estoy volviendo loco. Loco, 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 loco por tu amor. Adiós. Te tengo que decir adiós. Te estoy volviendo loco. Loco, 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 loco por tu amor. Adiós. Te tengo que decir adiós.